Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, al nuevo vlog que comienzo hoy, que es viernes ya estoy fuera del trabajo y he quedado con mi amiga Natalia, que viene desde Tenerife para pasar el día juntas, para hacer cosas guays, que les iremos contando y antes de salir de casa, de nuevo les voy a enseñar el look del día que me he puesto esta blusita, que es de su tienda, de lazos Tenerife con un vaquero de pata ancha y una sobrecamisa también anchota así como para que quede todo con mucho volumen, esto es de Stradivarius del año pasado y la sobrecamisa también, las botas son de Sara, que las tienen ahora idénticas entiendan, me he recogido el pelo, el labial es de Mercadona, de los que les enseñé en uno de los Vlogmas hablando de Vlogmas, todavía quedan por ahí decoraciones navideñas que tenemos que bajar al garaje pero bueno, ya el árbol se ha ido y nada, que les llevo conmigo hoy, así que nos vamos pues ya estoy con mi Natalia querida, que guapa es y además te hace mucha ilusión el señor aquí, me hace mucha ilusión porque hemos venido, ¿a qué hemos venido? a ver, estamos aquí hemos venido a seleccionar Only, Villa y Object del próximo invierno, parte del próximo invierno así que voy a ver no les puedo enseñar nada, es súper tóxico no, aquí algo podemos enseñar sí, bueno, pero yo le puedo dar mi opinión, ¿qué les parece? es una ilusión que no vean vamos, vamos allá, es aquí, ¿no? aquí, bueno, por aquí, vamos allá Natalia, ¿cómo vas? has elegido muchas monadas bonitas para la tienda pues mira, ahora mismo nos encontramos en Only y aquí yo me decanto mucho por vaqueros porque los vaqueros de Only me parece que tienen unos cortes a ver, les voy a enseñarles uno mira, por ejemplo, uno que vamos a tener la próxima temporada es este vaquero que nos encanta la forma y mira el bolsillo, me encanta la forma del bolsillito así ah, pues sí muy chulo ¿y este modelo, cómo se llama, Emma? Carrot Carrot ella hoy está haciéndose un cortillo de cortes y de nombres en un momentito, mi niña bueno, pues ahora vamos a almorzar niñas recogidas del colegio y vamos a comer algo rapidito aquí en el coqui que luego hemos quedado con las compañeras para tomar el café y tenemos ya hambrita ya que elegir ropa cansa también, no se crean bueno, pues aquí estamos con el resto de chicas tomando el cafecito rico tan guapa esto es parte, eh parte de las chicas que otras muchas no han podido venir pero bueno ya quedaremos en otro momento vamos a tomar un cafecito a ponernos al día y a currar un poquito también ¡Gracias! Bueno, feliz domingo que ayer no les grabé nada así que no sé si voy a poder bautizar este vídeo como un fin de semana conmigo porque la verdad es que ayer sábado fue súper casero haciendo cosas en casa trabajando también un buen rato tranquilos, relajados viendo la tele Netflix y ese tipo de cosas pero hoy sí que vamos a salir ya hoy es domingo de hecho yo estoy casi casi preparada después de marujear un buen rato en casa y... y hacerme la rutina y todas esas cosas que ya han visto porque hoy tenemos plan plan de novios y vamos a ir al musical de El Guardaespaldas que nos dejaron las entradas los Reyes Magos así que Reyes Magos muchas gracias entonces ya las niñas se han marchado vamos a ir a almorzar aún creo que no sabemos dónde creo que Alex no ha reservado pero bueno yo he estado un poquito desentendida de eso pero bueno nos da igual el sitio luego a las 5 tenemos el musical ahora les enseño también el look que llevo que voy estrenando varios regalitos de esta fiesta como por ejemplo estos pendientes que son de Aristocracy y que los me di cuenta al ponérmelos que son asimétricos algo que me encanta porque me encantan las cosas asimétricas también voy estrenando el cinto que les enseñé en el vídeo pasado de los regalos de Navidad y también voy a estrenar bueno el vestido me lo estoy estrenando aunque me lo compré para las Navidades pero al final no luce y también voy a estrenar otro regalito de los Reyes Magos que es esta paletita de ojos de Pat McGrath McGrath que yo no tenía nada de esta marca y me parecen preciosas así que yo tengo hecha como digamos la base del maquillaje les voy a contar los productos que me he puesto tras la rutina y me he puesto como sombra solamente llevo esta de Catrice que es líquida que me queda poquísimo y que es la 080 y que creo que ya no se fabrica y me va a dar mucha pena porque creo que he gastado dos de estos tubos y es la que me pongo prácticamente a diario luego llevo la rayita del ojo marcada en marrón con el lápiz Lasting Precision de Kiko en el tono 12 y luego llevo la máscara de pestañas de Nuskin que deja las pestañas muy tupiditas muy bonitas y muy oscuras y en la piel llevo nada más que el corrector de Catrice también el True Skin que está hecho polvo este el True Skin en el tono uy que me manchó en el tono 32 y para corregir un poquito pero vamos es que no con la piel que tengo últimamente poco hace falta más llevo el corrector de Born This Way en el tono Nude de Too Faced vale les dejaré todos los nombres en la cajita de descripción esto se compra ahí en Sephora esto se compra en Primo en cualquier sitio en el que tengan Catrice en Beautique en Primor en el corte inglés en Druni que lo tenemos ahora por aquí también bueno pues donde encuentren Catrice y esto se compra en Sephora se los he dicho después de Kiko y esto es en Catrice donde a mí me encuentran esto el corrector encuentran también la sombrita y luego tengo un poquito nada más de bronzer de Ber Minerals que es este de aquí que también lo he estado usando muchísimo últimamente ya se le van borrando por ahí las letritas eso es lo que llevo hasta ahora en la piel pero me vi como un poco de todos los días así que voy a darle un poquito más y como quiero estrenar la paleta pues así les enseño así que me voy a hacer un poquito en la cuenca con el color más oscuro y un pelín del brilli brilli este en el centro del ojo con estos pinceles de Nabla que me los mandaron de Beauty Canarias que saben que tienen web y que envían a toda Canarias en un par de días o sea llega súper bien que pigmentadas madre mía o sea con razón estas sombras tienen la fama que tienen que está todo el mundo loca con ellas y que cuestan un dineral o sea yo no me había comprado nada de esto porque no pues porque no pero wow pigmentan una pasada o sea miren eso y he puesto o sea hizo así nada más así que vamos a ir con precaución amigo conductor amigo maquillador porque wow y me encantan estos tonos porque resaltan creo que bastante los ojos que son así pardos verdosos los lilas los rosas al ser como en contraste pues resaltan un montón ese tono de ojos voy a coger otro pincelito para difuminar más aquí porque se ha quedado como muy concentrado así que voy a coger un pincel más abiertito para difuminar mejor y darle ahí como ese toquito de oscuridad hacia un montón que no me maquillaba o sea casi con sombras y tal uff como pigmenta esto por favor es una locura pigmentan la vida misma así que las otras que me iba a poner con pigmentan pero a la vez les diré que cuesta por lo menos a mi me está costando bastante difuminarla o sea que se quedan ahí como muy fijas ahora parece que sí que se han difuminado un poquitito mejor pero madre mía yo creo que estas sombras son para alguien que controle muy 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 bien los pinceles que no es mi caso y que que tenga tiempo para difuminar para para trabajarlas bien porque se quedan súper súper ahí vale bueno entonces como les decía en el centro miren el chiringuito que yo lo tengo montado para apoyarlas en el centro del ojo me voy a poner esta con un pincel sí creo que la voy a poner con este pincel finito y con muy 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 poco producto porque no quiero fastidiarla aunque a lo mejor las que son bri bri no pigmentan tanto puede ser sí no 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 están pigmentadas pero esa oscurita wow que locura como pincel y esta es más es un poquito más discreta la voy a poner con el dedo porque es que no se está quedando casi nada miren que todo uno más bonito es como un champán rosadito la voy a aplicar con el ojo porque así siento que se deposita mejor y como al final queremos que quede el brillo concentrado en el centro del ojo pues ahí creo que ven un poquito de brillo más que aquí así que repetimos la operación en el otro ojo y ahí con el dedito concentramos en el párpado móvil donde queremos que haya como ese toque de luz voy a repasar un poquitito la línea de de pestañas un poquito solamente ahí 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 muy bien arrasé pestañas con el marrón para marcar un poquito más el ojo porque quieras o no con la sombrita siempre acabamos tapando un poco y a mí me encantan estos lápices porque son muy cremosos y aguantan muy muy bien en el ojo y ahora voy a añadir un poquitito de colorete y el labial que llevo solamente puesto como lo he puesto en las últimas semanas también un montón y me han preguntado por él en Instagram este aceite de Bobbi Brown que es en el tono Love Letter carta de amor y es muy hidratante entonces me lo he puesto para que me vaya hidratando el labial ahora encima me pongo el labial les decía que me voy a poner un poquitito del colorete Orgasm de Nars de esta paleta que no he estrenado que trae el Laguna y el Orgasm ¿vale? de este un poquitito de colorete nada más un pelín nada más y este como es tan natural el colorete este deja como efecto buena cara y y así ya estaría y entonces como llevo el cinturón fucsia quiero llevar un poquito los labios a juego y he seleccionado este brillito de Nars que es en el tono Dragon Girl pero en brillito que es un frambuesa el famoso Dragon Girl ¿vale? esto no sé si lo venden porque esto me viene en una cajita como de edición limitada y creo que le va muy bien al color del cinto ¿qué creen? este es más fucsia pero bueno que se vea un rosita ahí en los labios y en brillo no en barra para no cargar mucho más el maquillaje la verdad es que me veo rarísima tan maquillado el ojo porque hace un montón que no lo hago vamos que nada es aquí y así ya siento que voy cómoda pero un pelín más arreglada ya que vamos a ir al teatro ¿no? y ya está corregimos un poquitito por ahí yo siempre hago esto que creo que no se debe hacer pero vamos yo sí ahorro mucho tiempo y está ese toque rosa pero no como si me pusiese un fucsia super fucsia como el cinturón y así le damos el protagonismo nada más al cinturón me voy a poner tacones pero creo que me voy a poner una bailarina que tengo de Sara con este fucsia y negro así para no ir en tacón que no me apetece mucho y al final es a las 5 de la tarde musical con lo cual bueno pues no me apetece tanto un tacón ya que voy de negro ya es un poco más arreglado y eso es todo así que vámonos voy a atender primero una lavadora que he dejado de ropa delicada que son poquitas cosas así que la atendemos y nos vamos a comer no sé a dónde pero ahora les enseñaré y así quedó el look con el vestido de Sara que tiene el tejido llenito de plumetti así como formando una diagonal les dejaré la referencia en la cajita de descripción por si ahora está en rebajas no sé no lo he visto no tengo ni idea el maquillaje que les acabo de enseñar los pendientes el colgante me lo compré en Londres y el cinturón de Valentino y el bolsito negro es de Steve Madden que me lo compré en Nueva York en TG Max y lo tienen en el haul que les hice de compritas en Nueva York y esta bailarina de Sara que estas sí que están ahora de rebajas y les pondré el enlace no la referencia por si las quieren buscar en tienda y luego me llevo una cazadora negra también para luego por si salimos luego a las 7 y ya se es fresco pues tener un poquitito de abrigo así que este es el look y nos vamos nosotros somos lo que se llaman animales de costumbre que si Alex ¿a dónde vas a comer? a la solana eso cuidado que sucias están las calles que coraje me da tener que ir mirando al suelo todo el rato pues venimos a la solana que ya se les he enseñado en algún otro vlog pero primero es donde único conseguimos mesa y segundo está riquísimo así que ya vamos como hemos almorzado escándalo siempre que rico es este sitio de verdad que se los recomendamos un montón vamos ahora a bajar un poquitito el almuerzo dando un paseito por las canteras que está nubladillo hoy pero bueno el mundo que se te bañándose el mar está bastante calmadito y vamos a dar un pequeño paseo y luego vamos hacia la zona del teatro y ya las 5 empiezan musical son las 4 así que tampoco queremos llegar muy tarde y me va a hacer alguien alguna foto del club de hoy ¿no? sí claro es la vida del marido y Frens lo que te toca voy en plano qué tristeza es lo que me quedo yo con plano es lo que me quedo pero es muy alto y aquí todo el año y da igual como esté el día van a ver a gente bañándose en el mar es algo muy bonito por algo es de las mejores playas de ciudad de toda Europa de las mejores o la mejor AL es la mejor playa de ciudad de Europa o de las mejores la de las mejores bueno no lo sé pero es una las de Cádiz por tu ejemplo no está nada mal tampoco sí pero que está catalogada así ¿sabes? bueno si lo saben en los comentarios nos lo pueden confirmar pues unos minutos después de la última retransmisión y un parking después ya estamos en la zona del Teatro Pérez Caldós que es SDI y nos disponemos a entrar al teatro ¿entramos ya? sí son menos 25 todavía cuando llegas allí buscas un sitio si te sientas vas al baño pues sí pues vamos a entrar ya al teatro y es a las 5 confiamos en no dormirnos en que sea súper súper entretenido porque hasta ahora un domingo el cuerpito lo que está acostumbrado es a un sueñecito que sí a ver qué suplente nos toca hoy no hoy no no venga cuéntalo ¿por qué dices eso? que cada vez que venimos a un musical siempre da igual a la función que vengamos nos toca un suplente sí en los protagonistas nos preferimos pero bueno son igual de buenos oye porque hay gente arriba en el teatro yo quiero subir mira hay gente allá arriba paseando ustedes no lo vean había dos personas ahí ah míralos ahí yo quiero subir ahí nunca he subido tiene que haber una pista bueno pues luego les contamos del musical ¿vale? vamos a cruzar por donde es Ale no sea hay gente ahí cruzando jugándose la vida y no hay necesidad ninguna pues eso que luego les contamos ¿qué tal? pues ya hemos salido del musical ¿qué te ha parecido, Ale? bien bien si se les parece entretenido y está guay que también y ahora vamos a ir escuchando las canciones de guardaespaldas por el coche y vamos a ver en algún momento de nuestra vida el guardaespaldas otra vez que ya hace un montón que no lo veo pues total que venían miles de personas detrás y no quería que saliera nadie ahí por detrás no por nada sino por la propia persona total que nos gustó que estuvo entretenido que la verdad es que para las cosas que llegan aquí pues merece la pena ver las cosas que llegan a Canarias y sin tener que darte el salto de Madrid a ver un musical y siempre son planes diferentes o sea que está muy guay están creo que hasta creo no están hasta el 22 de enero y que más les cuento que nada que cerramos el vlog aquí que nos vamos a casita ya a preparar la semana a la rutina a preparar todo para mañana para el trabajo colegios y demás y espero que les haya gustado este fin de semana conmigo con nosotros en este caso que le den like al vídeo no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y pasarse por nuestro Instagram bueno por mi Instagram personal y por el nuestro de belleza para que no se pierdan nada de lo que compartimos por ahí adiós y y